Días pasados fue público que durante la pandemia que afecta a nuestro país y al mundo, el Mides ya entregó en todo el territorio nacional más de un millón de canastas, sea por bonos o mediante canastas físicas. Al margen de este aporte a la sociedad más vulnerable, hubo otros aportes, como el refuerzo de las tarjetas Mides, de las asignaciones, el refuerzo de las partidas para gran parte de monotributistas y otros innumerables aportes más. Al aporte que hace desde el gobierno nacional, hay que agregar el aporte que hacen los gobiernos departamentales, entre ellos nuestra Intendencia de Durazno y de innumerables organizaciones privadas. La Intendencia también ha entregado canastas en ciudad, alcaldías y juntas locales, y aumentó los cupos en sus comedores públicos. En Durazno, a modo de ejemplo, solo el Mides ha llegado con partidas alimentarias a unos 5.000 beneficiarios con unas 20.000 canastas a lo largo y ancho de todo el departamento. Este esfuerzo enorme tiene una doble lectura. Por un lado, el mérito de la solidaridad, la organización y la capacidad de respuesta. El éxito de llegar a los más necesitados, vivan donde vivan. Pero por otro lado, cosa que debe preocuparnos, deja en evidencia la calamidad y el fracaso de 15 años de gobierno que nos dejaron 500.000 pobres, entre ellos 250.000 trabajadores en la informalidad. Miles de compatriotas en situación de calle. Y todo ese fracaso en medio de una de las mayores bonanzas económicas a nivel mundial. En este sentido, voy a pedir que mis palabras pasen al Mides y a la Intendencia de Durazno. También quiero hacer llegar a OCE una solicitud de vecinos del barrio que se llama Villa Ester, que está ubicado en la zona donde van a estar las viviendas que se están haciendo para UPM, en el famoso terreno de Los Martínez, la calle Servio del Campo, Carvajal. En esa zona no hay saneamiento. Entonces, los vecinos de ese lugar solicitan que mis palabras sean trasladadas a la institución a los efectos de que cuando se realicen la conexión de saneamiento para esas viviendas, se extienda el mismo para esas manzanas. Aprovechando la instancia de que el saneamiento va a estar en la zona, y bueno, suponemos que no va a demandar mucho más esfuerzo para el organismo, le gustaría a estos vecinos que sean tenidos en cuenta para eso. Muchas gracias, señora Presidenta.